Música 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 Ya recogimos allí Recogimos allí Esto está cabrón Esto es demasiado Esto es demasiado Esto es demasiado Ella viene Viene, baja Mira, mira, mira por el lumino Música Dito, ¿sabes? Yo, yo era un profesional Like, tienen mahon Y mira dito como está Nada Es que nadie puede caer Ya, ya, ya Una de las cosas de aquí La tecaota se estaba aquí y yo le jobanle joban papá yo estaba los otros días por la noche cabrón y le díaz le estaban dando a alguien ahí para jobarle yo you're gonna catch that right you're gonna do that no pero yo digo lo tuyo grabar lo tuyo